Y ahora también, esa es otra forma de detectar necesidades. Hay mucha gente que quiere ir al miércoles ciudadano, pero no puede porque trabaja de 8 a 11 de la mañana y eso viene entre semana. Vamos a hacerlo también, estamos definiendo si es jueves o viernes, pero lo vamos a hacer para sacar el miércoles ciudadano y llevarlo también a las colonias. Vamos a hacer las dos ediciones, vamos a hacer miércoles ciudadano y ayuntamiento en tu colonia y lo vamos a hacer por las tardes también. Vamos a definir un calendario incluso de todo el año para que la gente sepa en qué fecha se va a realizar y con mucha anticipación estaremos perifoneando en las colonias donde vaya a haber con 15 días de anticipación para que sepan y estén ahí presentes y aprovechen el espacio.